Música Música ¿Tintaron? ¿Me debo? ¿Tintaron? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Estoy muy feliz Estoy muy feliz ¿Y tú? Estoy muy feliz Pero yo estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Gracias por venir Y no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Entonces, la siguiente Vamos a ver ¿Vale? 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 No, 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 no. y 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 El área de la ciudad es la ciudad, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video